Para ver yo soyn hombre, soy nadie, pues vamos, tengo preparación. A vueltas, te vamos, mi niño. Te has dicho con la gata, girl. Me iba a botar con ellos, yo no tengo nada. Ya no puedo ni verte, pues basta, te lo tiempo. Si la vida buena sale todo el tiempo, yo no me deje a lima, ya está y a la casa. Si la vida buena sale todo el tiempo, yo no me deje a lima, ya está y a la casa. Pero me recuerda que la vida es un sueño, que antes de morir se vola a su casa. Pero me recuerda que la vida es un sueño, que antes de morir se vola a su casa. Pero me recuerda que la vida es un sueño, que antes de morir se vola a su casa. Pero me recuerda que la vida es un sueño, que antes de morir se vola a su casa. Pero me recuerda que la vida es un sueño, que antes de morir se vola a su casa. Pero me recuerda que la vida es un sueño, que antes de morir se vola a su casa. Pero me recuerda que la vida es un sueño, que antes de morir se vola a su casa. Pero me recuerda que la vida es un sueño, que antes de morir se vola a su casa. Pero me recuerda que la vida es un sueño, que antes de morir se vola a su casa. Pero me recuerda que la vida es un sueño, que antes de morir se vola a su casa. ¡Gracias!